El ritual no está chido Si lo pones aquí yo puedo armar aquí viendo para allá Y otra cosa es ¿In your face? Deténlo, deténlo No, va a ser jazz ahora Un puro ciclo pendejo, ya no iba a decir nada I don't like you anymore Mira, traes un chingo de cosas que se te olvidaron wey Viviendo esta vida sumisa Y conformame a construir Ok, eso lo vamos a tener que hacer Eso es lo que voy a hacer, ahorita uno va a grabar Oye, ¿cuánto vas con tu vida? Bueno Me voy a dar un topper Bueno, quién sabe Pueden mover, ¿verdad? Porque es video Jajajaja ¿Vas a rockear? Te vas a tardar menos que tu carnal Ya mucho mi hermano, ¿qué? Más Es un rayo, rayo feroz, fugaz, veloz Bueno, les voy a quitar una papilla A ver, deténlo cerrado Cerrado, deténlo más ¿Cuánto aguantas? ¿Tú estás en el dos ya? ¿Tú estás mamando? Eso es lo que está pasando hoy en mi vida Ok, ya, suelta No, no quiero ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay que go de Ya llevas como un minuto y medio Oye, un minuto y medio Me hice popó Me hice popó ¿Te acuerdas? Sí A la vuelta de la esquina hay un hotel Pues La vuelta de la esquina hay un hotel Y Lo V V ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que si hago eso y 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 No, no, no. No, no, no. No, no.